Y hoy quisiera que estuvieras tarde Ya no hay pasado Quisiera que estuvieras conmigo Y hoy quisiera que estuvieras tarde 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 Que nunca vuelvas, te olvidarás de mí Y hoy muy triste, me quedo solo, sin ti Que seas muy feliz, deseo tú mi amor Que nunca llores, que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti Mi amor Porque esta mi canción he venido a pedir Mi amor Que nunca llores, que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor Que me amas de tu edad Tú que eres cultura, mereces ternura y cariño